El siguiente video es acto para todos los públicos. República Bolivariana de Venezuela. Unisperio del Poder Popular para la Cultura. Unisperio del Poder Popular para la Cultura. Guasamara, Paraguana, cuando yo soy Paraguana. Guasamara, Paraguana, cuando yo soy Paraguana. Qué buena vaina Paraguana. Ambiente. Pantan. Y yo el viejo pescador lo andan a pescar lejos. Venezuela. Ubicada al norte del América del Sur. Es un país privilegiado por Dios. Con inmensas riquezas. Casas. Históricas y culturales. Cifrador. Mierda de hombres y mujeres laborioso. Designación. Simón Bolívar tiene en cada parte de su geografía un caudal de verdades, mitos y leyendas donde adornando las inmensas cordilleras andinas se encuentra nuestro estado Trujillo Este, con un total de 20 municipios guarda en su seno uno de los más lindos como lo es el municipio Pampan el cual se encuentra dividido en cuatro parroquias Santa Ana, Pampan, Flor de Patria y nuestra parroquia La Paz podemos encontrar que esta parroquia limita por el norte con la parroquia Arnoldo Cabaldón del municipio Candelaria desde la unión de la quebrada La Bético y el río Monachito por el sur parroquia Flor de Patria agua abajo por la quebrada La Bético pasando por Puente Blanco hasta su desembocadura en el río Monachito por el este con la parroquia Carrillo Bolivia y Arnoldo Cabaldón del municipio Candelaria esta parroquia viene como capital Monay y es Monay el que hoy les presentamos pero para eso es necesario detenernos y dar un salto hacia atrás y formularnos una pregunta ¿Qué significa Monay? según la lengua hebrea nos da cuatro significados que son fuerza bella doble fuerza de fuerza con mucho íntegro de arrollador caudal así lo expresa una de sus habitantes la profesora Mercedes Gerán quien conjuntamente con otros de sus hijos también dan el significado de esta palabra una lingüística dice que Monay proviene de lengua hebrea ¿no? que significa fuerza bella de doble fuerza de fuerza arrolladora de mucho ímpeto fuerza avasallante y a raíz de que el río era tan poderoso el pueblo que se asentó más cercano al río se llevó se llevó se llamaba Moni y el muchacho se llamaba Pitijay y se ahogaron en el río Jirajara y una familia decía Moni y la otra llamaba Pitijay le pegaba una fiebre que era casual que se escapara entonces le pusieron Moni abajo Moni y te hicieron porque no ya te van a pasar porque es peligroso entonces que había una señora que era la que hacía la comida y era de casas de monos ella decía siempre Moni entonces de allí dice la gente que también se deriva el nombre la palabra Moni significa hombre fuerte que depende de los indios quechuas presencia indígena el autor Alfredo John al hacer la subdivisión de la familia de los cuicas en varias parcialidades y casicatos menciona los Monayes ¿Pero es el origen de Monay? Sí Monay fue fundado el 18 de noviembre de 1738 dice que Monay fue fundado ese es su origen pero que fue fundado el 18 de noviembre de 1738 por el párroco Jacinto José Galíndez Monay Monay ayer su flora y su fauna era bella se conseguían lo que llaman guacamay la parroquia la parroquia de 123 casas diseminadas en los siguientes sectores tablón de San Rojo Moromoy las piedras las llanadas la viciosa lo que llamamos mucho chinche el chinche ¿saben cómo lo curaban? hervían agua y en aquella época las camas eran de lona que hacían catro de bien entonces en la ranura donde la lona se pegaba al cuartón se vestía el chinche entonces ¿qué hacían? hervían agua el cancún pero bueno antes no se conocía el chico sino el pico no le decían chico y no pico por tonelada hay unos que murieron de esos que se salvaron Gilberto Ramos murió